¿Otra vez no has recibido la skin deseada? ¡Basta ya! ¡Prueba Skin Club! Gracias a nuestro sistema Probably Fair, siempre sabrás lo que hay en la caja. Solo elige y haz clic en una caja y verás el porcentaje de probabilidad para cada skin. Las cajas más honestas solo en Skin Club. ¡Primer sospechoso del día de hoy! Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Menuda locura, hacía bastante que nos traía un cazando hackers. Así que vamos a darle caña. De momento, conecta con el primero. Ahí, atención. Se olía el... Bueno, 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 bueno. A ver, a ver, compañero. El segundo te lo puede desonar, pero el tercero, ¿qué corrección de disparo es esa? Eh, vamos a ir viendo. Aparte mete como pequeños flicks raros, ¿no? No sé si pod... ¿Veis que cuando dispara como se menea la mira bastante? Y ahí mete un headshot. Yo creo que por el primer clip podemos decir que tiene wallhack y también podemos decir que tiene aimhack. Por lo tanto, como que... Tiene un programita que le hace ver a los enemigos detrás de las paredes y también, por supuesto, que le dispara a la cabeza. Vamos a ver sus compañeros. Hay uno que va a 5-4. Vale, tiene el de la izquierda. Se lo huele, ¿eh? Bueno, entre otras cosas, se lo huele. Porque lo está viendo literalmente a través de la pared. Vamos a ver. Si sale con la glo... Bueno, se ha comido hasta... Atención el pibe este, ¿eh? Puede pasar dos cosas, chicos y chicas. O que los dos lleven wallhack o que sea el Petirrojo un amigo del hacker. Coge la bomba. No sabe ni las teclas para cambiar el arma. Vamos a ver. Es lo que os digo. Está básicamente aporreando el teclado, ¿eh? Bueno, aquí... ¿Qué está pasando? Porque sospechoso está jugando. Pero what, 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 what? ¿Perdona? Pero si sospechoso. Pone que está jugando, ¿no? O sea, está bajando la economía el sospechoso. What? What? ¿Pero si estaba jugando? ¿Esto normalmente pasa cuando un... Bueno, la persona a la que estamos viendo Abandona la partida No me había pasado esto nunca A ver, por las dos rondas que hemos visto Tiene trampa de visión De precisión también parecía que tenía Y otro tipo de trampas No sabría qué decir Pero me he quedado helado Después de ver esto En fin, vamos a abrir cajas como siempre Si apoyáis esta serie con vuestro like y comentario Habrá una apertura de cajas Entre sospechoso y sospechoso En este caso os traigo tres cajitas Ya me podía haber tocado la rosa Que con la apertura que hicimos el miércoles Que fue un fracaso absoluto Podríamos haber hecho algún contrato Venga, va Vamos a ver si nos toca algo chicos y chicas De momento no tiene pinta Pero no os preocupéis que hay más casos Que este nos ha dejado con sabor a poco, ¿no? Dejémoslo así Nada, dame cuatro Nos hubiera hecho básicamente Equilibrar lo que nos hemos gastado en la caja En fin, vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso del día de hoy Volvemos al mapa de Dastos Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso En este caso va 1-1-3 A ver si el juego nos deja ver toda la replay Porque sería de gran ayuda para saber si alguien va cargado o no En el caso del otro era bastante claro Vamos a ver este Uy, 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 uy Sigamos viendo Hemos visto cositas ahí La gente últimamente tiene un tembleque en el ratón Que no veas, ¿eh? Vale, situación de 5-1 No está espoteado creo por absolutamente nadie Vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso Eso sí, recordamos El equipo contrario ganando 3-0 Y este tío que se ha hecho a dos personas seguidas Pero AVP sin humo Uy, uy, a él Se le estaba oyendo, ¿no? Se le estaba oyendo Kill fácil Sigamos viendo Sigamos Observando ¿Qué es lo que hace este tío? ¿Cómo dispara? Uy, qué buen prefire tiene O sea, la mira en la cabeza del CT Pasa Sabe que no hay absolutamente nadie más Porque es Jesucristo Superstar Toma, hostia La ha metido el foca este Qué mal dispara el cabrón sin el auto-ime Porque lo del auto-ime Yo creo que es una realidad Que todos estamos Pero es que dispara hiper raro Parece Kirby La gente que no sepa lo del meme Kirby Ojito Bueno, vale Dispara super raro, tío Sabe que está en la AVP Pero sabe que si él piquea Tiene un dramón Pero es que tiene Un Un O sea, si es ese limehack Es raro de cojones, eh Claro, si sale le mete la mocha, ¿no? Pero vamos a ver quién es más rápido Fijaros, fijaros Cómo se va a girar del hijo de puta Qué crack, loco, qué crack Bueno, los terroristas remontando No hay nadie Puede ir tranquilamente con el cuchillo ¿Para por qué lo sabe? Pues porque es muy listo Tiene uno al fondo A ver, el único drama Fíjate, si es que Hasta moviéndose Intenta meter las balas Va a contar la seguridad Ese humo Recordamos que no tapa todo Muchísimo cuidado, compañero Bueno, no tapa todo Aún así, como veis Ha logrado Llevarse a dos personas El de la scout No le puede matar No, estaba en la pared Digo, lo va a intentar Vamos a ver ¿Lo ha visto, no? Qué humilde es Lo ve Y como el otro no le dispara Dice, yo a ti tampoco te disparo Bueno, ahí han acabado Por detrás con él Vamos a ver Lo CTG, claro Van a pusiar larga Por primera vez Dice Me voy a resguardar Detrás de ese coche Que hace frío Y qué casualidad Es que haya sido Justo cuando han decidido Los CTG pusear Pero nada, chicos y chicas Yo creo que esto ya está Más que vendido Situación de dos para tres Vamos a verlo Uno así Tiene la bomba A resguardo Puede estar interesante esta ronda Es una partida corta o larga Es corta Vale Lo que no entiendo Es cómo han ganado Hay uno que lleva No de tres Pues claro Ese tío es como El boss final ¿No? Del ring Mejor el AK Mejor que el AK No te he visto del todo fino Con el AWP Problema claro Si llevas a un hack Y te pones AWP Fíjate A fallar el tiro Pero puede matar a uno A dos O sea Si son rápidos O gente que sabe jugar A dos es complicado Porque el refrag Va a ser muy muy rápido Le ciega a su compañero Se la peda Pero aún así Va perdiendo 5-3 O sea El aimhack Más jodido de la historia También el Bueno, 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 bueno Pero ¿Pero para qué te lo desactivas, mamón? Se lo ha desactivado Se lo ha desactivado Vamos a ver ahora Ah, que va con pistolas Vamos a ver, eh Vamos a ver ¿Tendrá activo? Uy, sé que lo tiene No parece que lo tenga activo ahora ¿Consigue ganar los CT en la ronda? Pero tranquilísimamente Puede perderla Bueno, ahora llevan pistolas Claro Ahora se la ha vuelto a poner Me hace gracia La gente que se lo desactiva Y lo activa Es como Como tiene el poder con un dedo Y dicen Me lo desactivo Ahora, a ver qué tal va En fin Para ver si no cuela Evidentemente Este tío va cargadísimo Antes había hecho un caso Vale, que aquí vais a ver Que he hecho cajas Pero después he dicho No me he convencido Era otra partida en Dastos En la que llevaba Se ha puesto prensa de la ronda 3 Y normalmente como sabéis No me gusta subir nada de peonzas Así que he dicho Venga, pues lo quito Y me tiro otras 3 horas Hasta que me salga Un caso como este Porque para conseguir casos Como estos Que no son peonzas Podéis alucinar, eh O sea, son literalmente Las 2 y media de la mañana Lo prometo Pero me gusta traeros esta serie De vez en cuando Para que no caiga en el olvido Y también se limpie un poquito La comunidad Me toca el mecuardo, tío En fin, chicos y chicas Vamos a poner tercer Y último sospechoso Tercer y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de inferno Y vamos a ver Qué es lo que hace El sospechoso Chicos y chicas Me acosté a las 4 de la mañana No había manera de encontrar casos Que no hubiera peonzas Esto es el día siguiente Me ha costado la vida Pero he visto simplemente Las 2 primeras rondas Parece que este tío No tiene ganas de usar la peonza Cosa que me hace muy, muy feliz Así que vamos al lío Vamos a ver si va cargado o no De momento, bueno Ahí se ha hecho otra baja Os pido disculpas Han plantado la bomba El otro está AFK Así que poquito más Que destacar de esta ronda Vamos a por la siguiente Vamos a ver Qué es lo que hace aquí El compañero Que al parecer le gusta Como saltar en base ¿No? Vale, lances a flash Fuuu, fuuu, fuuu Compañero Lo que me hace gracia Entre comillas Es que Tiene una precisión De locos Solo da balitas Y solo usaba pistolas Al principio de la ronda El terror sigue AFK La verdad es que es un poco frustrante Sobre todo en una partida corta Si fuera larga aún Pero veo que muchos casos Son de partidas cortas En plan Eh... ¿Vosotros qué soleis jugar más? ¿Partidas largas o cortas? Atención que la base se mueve Por fin Y va a recibir una galleta Del tío Este que va cargado Hasta las trancas Vamos a ver ese Molly Dónde va Tengo curiosidad Perfecto El hacker Que mata Con molotovs Lo que me faltaba por ver Ya es que ni dispara Mata con molotovs Ya se ríe del resto Vale Es AFK Ojito el terror Nada Gana en la ronda Es AFK Saltarín Por lo que vemos Uno del otro equipo Se ha ido Evidentemente Yo creo que se habrá ido Porque ese tío Va cargadísimo Ahora empieza a fallar balas Eh... A lo mejor Se nota, ¿no? Cuando alguien va cargado Y cuando alguien no va cargado De hecho de su equipo Es el que mejor va Pa' 8-0 El resto Va con un resultado Más correcto Pero chicos y chicas Yo creo que está bastante claro Que ese tío lleva Tanto aimhack Como wildhack Es que no puedes hacer Absolutamente nada Contra alguien que juega así El único que ha podido matarle Era el del molotov Como le gusta el molotov a ese hombre Es que yo creo que hasta Lo hace a posta, ¿no? O sea, le deja Tocadito Para que el molotov Acabe con él Venga, va ¡Sigamos! Bueno, aquí se pone a jugar Con la fuente Tira un humbo Sensacional Y nada Se pone a saltar Porque la ronda Ya evidentemente Está ganada La partida también Bueno, acaban con él De hecho Pero yo creo que Poquito más que destacar Chicos y chicas Vamos a ver aquí Si puede hacerse alguien De banana Es que este tío Es muy pesado, ¿eh? Vamos a ver Pues nada Acabado con él Al final se los habrá Desactivado Quién sabe Para no ser tan cantoso No para decir Oye, que ahí no llevo nada Es que eso es el odio De los hackers En plan Yo le he puesto todo En plan Eh... Ay, tengo que comprar las llaves Es que fijaros Se ha pasado tiempo Abrir cajas Del aburrimiento Pero bueno Lo que iba diciendo Los típicos hackers Que van hasta el culo Y luego dicen No, si no llevo nada ¿Ves cómo fallo? Vale, pero es en plan Pero vamos a ver, chiquillo En plan Y el tío Como autoconvenciéndose, ¿eh? Y encima Buscándote las cosquillas Diciendo que no lleva nada Que evidentemente ¿Cómo va a llevar algo? No es... O sea Una cosa es que lo grita Los cuatro vientos Oye, voy cargado Reportarme Eso entiendo que la gente No lo haga Pero hostias Como autoconvencerte De que no llevas Creo que es un extremo Muy, muy loco En fin, chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao